este es el segundo review del LG Steam para Metro PCS anteriormente le di las especificaciones en el primer review de hardware ahora le voy a dar las especificaciones de software para dar un resumen tiene una cámara trasera de 5.1 con flash y una cámara delantera de 1.3 la bocina tiene atrás la bocina speaker y un micrófono también tiene un micrófono aquí abajo tiene los cuatro tiene cuatro botones delanteros no sé si se puede ver aquí un poquito oscuro que es el home back search y menú tiene el botón de encendido aquí adelante aquí arriba perdón en un jack 3.5 de audio de este lado tiene un cargador o un puerto perdón usb y del otro lado tiene el puerto hdmi tiene los botones de encendido en un jack 3.5 de audio de subir y bajar aquí y eso es todo uno de los inconvenientes que tiene este celular es que no tiene el botón o cómo manejar la cámara desde afuera lo voy a encender en mi área no hay cuatro de cobertura 4g de cobertura 4g todavía a fines del mes de octubre habrá y el teléfono trabaja super bien para trabajando bajo wireless y según los otros comentarios que he escuchado del 4g de metro pero pcs dicen que es muy bueno el primer lo botón que le habían dicho es bastante sensible tanto como había dicho muy 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 sensible al tacto viene en la parte de software de las aplicaciones viene con todas estas aplicaciones instaladas pre-instaladas hasta 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 aquí todas las aplicaciones pre-instaladas las otras la he instalado yo bueno el celular es sumamente para mí para mi gusto de los celulares que he tenido es uno de los más rápidos se mueve bien los programas cuando lo corren se ven bien viene con todo bien ven como por ejemplo voy a correr una aplicación la de google map nunca la había corrido no sé si se puede ver bastante rápido para lo que son algunos algunos celulares viene con su con la nueva interfaz la nueva interfaz del market particularmente a mí no me gusta pero es lo nuevo algo que tiene ahora yo estoy corriendo bajo bajo wireless pero si pueden ver la señal aquí es muy pobre no tengo suficiente señal y algo que me siempre me está corriendo en 1.1 el wireless en una el internet del celular me corre en una x siempre no sé por qué es muy lento he leído que el 4g de metro pc es muy bueno pero aquí no hay cobertura hasta final de este mes voy a entrar a la aplicación web la puedo manejar como como web o como pc o como celular por ejemplo voy a abrir no sé una página bien bien pesada o y una live voy a abrir a google es la live y voy a abrir una como 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 ebay por ejemplo el celular está cargando y tú puedes buscar en la página es muy bueno esto el celular para mí es bueno tiene algunos problemas como es el internet en los sitios que no hay 4g si tú no lo estás corriendo en wireless en tu casa o en tu trabajo no vale de mucho que lo compres si tienes una buena conexión wireless te recomiendo que lo compres o cobertura 4g me voy a ir a enseñarle las especificaciones del sistema por último no sé si se puede ver bien el modelo corre android 2.4 y el uso de batería y demás para mí es un celular no lo he usado nada más que doy pero es un celular prácticamente bueno o sea rápido en lo que se llama categoría media es bien responde si quieren saber cómo es el celular por favor dejen un comentario dejen un comentario el video y hagan preguntas y les respondo como necesiten ah déjenme enseñarle la cámara también la cámara no tiene mucho 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 delay la cámara para para la foto también voy a borrar le voy a enseñar la cámara frontal que se activa con un solo con un botón se cambia no sé si la pueden ver ah no esta activa la trasera perdón la cámara frontal rápida prácticamente bien bueno pues este es el review del LG Steam de MetroPCS si necesitan saber algo más del celular pues los comentarios uno de los comentarios que me habían dicho era lo de la batería la batería no es la mejor pero aguanta más que el HTC Evo que el Hero que el Indoorge es mucho mejor cualquier comentario se lo respondo en el próximo review respondiendo su pregunta